Dos nuevas ejecuciones en Oaxaca. Un grupo de individuos armados atacó con disparos de armas automáticas a dos motociclistas en Pinotepa Nacional. Los hechos se registraron en la calle 21 Sur y 2 Poniente. Policías estatales dijeron que una de las víctimas murió en el lugar. La otra fue levantada con vida y llevada al hospital regional donde falleció. Con información de MBM Televisión.